Bueno, pues toca hacer vídeo de mercado de fichajes, toca hacer una valoración de las entradas y las salidas que ha tenido el Real Valladolid, así que nada, lo primero que nada, buenos días, aunque cuando tú veas esto seguramente sea buenas tardes, aquí estoy con mi cafetito, viendo un poquito los movimientos de mercado, viendo un poquito pues estadísticas, viendo un poquito pues lo que me da la gana, la verdad, lo que me da la gana. Lo segundo, ya tenéis aquí el vídeo, yo os dije ayer que iba a grabar un vídeo general pues hablando un poco de las entradas, hablando un poco de las salidas, hablando un poco de la plantilla que se le quedaba al Real Valladolid, que había gente ayer, que había gente que yo tenía programado un vídeo que se publicó ayer en el canal, que yo a nada que tengo un poco de tiempo grabo vídeos y los programo para tener contenido durante varios días, no tener que estar viviendo al día y tener un poco de paz interior por las tardes, pues ayer subí vídeo y ya estaba la gente. Bro, el Real Valladolid ha hecho un fichaje y no subes vídeo, pero ¿qué te está pasando? Bro, hace fichajes tu equipo y ya no subes fichajes de tu equipo, pero ¿qué coño te está pasando? Pues amigo, me pasa que tengo puta vida y yo subo los vídeos cuando puedo o cuando me da la gana. Que es que coño, pedís vídeos aquí como que tengo yo una churrería, empiezo a hacer así, venga, otro vídeo, otro fichaje, no te preocupes, que ya grabo vídeo, otro fichaje, sí, sí, no te preocupes bro, que en 5 minutos lo tienes. Coño, méteme 500 euros ahí en el Paypal, ya verás como te subo los vídeos, que digas, toma Samu, estos 500 euritos por el vídeo que vas a hacer del fichaje de Monchupo. Pues te digo, pues amigo, dejo ahora mismo lo que estoy haciendo y me pongo a hacerte el contenido que tú estás pagando. Pero como esto de momento es gratis, pues poquito a poquito, dejen trabajar a Samu Galicia, coño, que es que luego que me agobio y luego que estoy diciendo que no quiero seguir haciendo contenido del Real Valladolid, no por el Real Valladolid, sino porque es que parece que soy yo aquí el canal oficial del Pucela. Segundo que nada, este café está malísimo, lo tenía que decir. Y tercero que nada, pues mis 10s porque somos supercampeones de la liga eSports. ¡Woohoo! Enhorabuena a mí. Venga, ahora ya, fuera de coñas. Vamos a ver, vamos a evaluar un poco este mercado de fichajes del Real Valladolid, vamos a evaluar también un poco los movimientos que ha habido. Yo, a principio de la mañana, pues nada más levantarme más o menos, o cuando me estaba haciendo este café, he publicado una encuesta, que estará más o menos ahora, según estoy editando el vídeo, así, en la que a la mayoría de gente le ha parecido que ha sido buen mercado el que ha llevado a cabo el Real Valladolid. Ahora mismo, como podemos ver, ha habido cuatro fichajes del Real Valladolid en este mercado de fichajes y ha habido también varias salidas. En concreto, Elacen, out. Diego Queiroz, out. Quique Pérez, out. Lucas Olaza, out. Rubén Alcaraz, out. Fede Sanemeterio, out. Y luego, pues bueno, Monchu, in. Iván Sánchez, in. Josema, in. Y John Morcillo, que este ya lleva un poquito más de tiempo, que en un vídeo que le hizo el Real Valladolid, de preguntas y respuestas en Instagram, toda la gente preguntándole que si le gusta la morcilla, que si le gusta la morcilla y el morcillo, luego que pasa lo que pasa. Voy a empezar con las llegadas, ¿vale? Las salidas las dejaré para después, obviamente. Así que, mira, llegamos con Monchu, que a mí el nombre de Monchu, que fue además el fichaje que más tardó en hacerse oficial, yo me fui a dormir, de verdad, yo ya no sufro por esto, yo ya no estoy hasta las dos y pico de la mañana, me parece que lo presentaron. Ahí con el teléfono, dándole a F5 a la web, o sea, de verdad, no sabéis lo bien que se vive sin estar pendiente ya de mercados de fichaje, sin trabajar profesionalmente en ello. Te levantas al día siguiente, te haces un café y dices, hostia, si han anunciado a Monchu a las dos y pico de la mañana. A las dos y pico de la mañana yo estaba, vamos, soñando con Monchu, probablemente. Pero bueno, a mí la opción de Monchu, que además una cosa muy destacable es que viene también con opción de compra, me parece una putísima locura, me parece una putísima locura, sobre todo si habéis conocido también la etapa de Monchu en el FC Barcelona, en el filial, es un jugadorazo, es un escándalo, es un escándalo jugador, que yo la verdad tenía planeado hacer un vídeo, que luego al final no acabo haciendo por presión, porque ya lo veo como una obligación, sobre Aguado, sobre su papel que tiene en el Real Valladolid, porque la verdad es que Aguado está siendo un auténtico mago en el centro del campo, está llevando la batuta, está siendo uno de los jugadores diferenciales en el centro del campo y ahora con la llegada de Monchu, un Monchu al 100% le va a pelear, le va a pelear, pero mucho, 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 mucho la titularidad a Aguado, y eso es buenísimo, eso es buenísimo, porque estamos viendo a un Aguado que está a un nivel descomunal y si encima le estás añadiendo también una competencia que a un nivel óptimo le puede también generar, pues Aguado, presión, buena presión, por llamarlo de alguna manera, para que siga rindiendo a ese nivel y en el momento en el que no rinda tengas un recambio de garantías y brutal como es Monchu, pues a mí me parece esto un fichaje 10 de 10, de verdad, me parece una sacada. Si habéis conocido un poco la etapa de Monchu en el FC Barcelona, es un jugador que impresionó bastante a Kike Setién, que impresionó bastante a Kike Setién, pero que no pudo contar tampoco con oportunidades en el primer equipo, sobre todo por dos nombres, que son los de Ansu Fati y Ricky Puig, que fueron los canteranos de aquel FC Barcelona, que sí que lograron partir la puerta, o sea, no te digo abrirla, lograron echarla abajo y Monchu pues se quedó un poco sin sitio en el primer equipo del FC Barcelona, pero para mí es uno de los mejores jugadores de aquel FC Barcelona, uno de los jugadores más destacados, uno de los jugadores que estaba al nivel de ese Ansu Fati, que estaba al nivel también de aquel Ricky Puig y que a mí, vamos, su contratación y que encima tengamos opción de compra, me parece pues una auténtica sacada y una auténtica barbaridad, tremendo jugadorazo, de verdad, no sé si lo conoceríais o no conoceríais a Monchu, pero ha sido un jugador por el que han preguntado muchísimos equipos de primer nivel, por el que preguntaron muchísimos equipos de primer nivel hace no mucho, te estoy hablando hace apenas un año, año y pico, equipos como Valencia, como Betis, como Real Sociedad, se han interesado por este canterano del FC Barcelona, que llegó a la Masía bastante joven, no recuerdo ahora con cuántos años llegó, pero llegó bastante joven y que a mí me parece un escándalo de jugador, me parece un escándalo de jugador, de verdad, se desenvuelve muy bien en el centro del campo, tiene pegada, tiene llegada también, disparo lejano, tiene buen criterio a la hora también de evaluar jugadas, es un medio centro que es sacrificado en todos los sentidos, que no es un medio centro que te mete los tres o cuatro pasecitos bonitos, brilla y se desconecta, sino que todo lo contrario, es muy sacrificado, es un jugador que lee también muy bien la lectura del partido, lo que necesita el equipo, lo que necesita el centro del campo en cualquier momento y a mí Monchu me parece una sacada, me parece una secada, iba a decir, una sacada, coño. Venga, ahí abajo en comentarios, igual que tenéis tiempo para comentar en otros vídeos que no son del Real Madrid, que no estoy subiendo contenido del Real Madrid, pues en este pues deja tu like, suscríbete si te está gustando y apoya a alguien que está haciendo contenido de tu equipo, poniendo un comentario en plan de, pues ya no te digo alabándome a mí, sino diciendo, oye, pues el fichaje de Monchu me parece bueno, el fichaje de Monchu me parece malísimo, porque soy un hater, lo que tú quieras. De Monchu pasamos a Iván Sánchez, cuidado con Iván Sánchez, porque mucha gente estaba diciendo ayer que si llegaba lesionado, que si, madre mía, qué pufazo, que qué es esto, pues bueno, pues la verdad es que parece que a José Antonio de 53 años que tuitea desde el sofá, pues Iván Sánchez no le parece suficiente, yo creo que le gustaba más Kylian Mbappé, pero una faena, pues que estaba ya contactado por el Real Madrid y que no ha podido hacerse, es que Fran Sánchez, lo estás haciendo todo mal. Fran Sánchez, dimisión ya, Iván Sánchez, que es el otro Sánchez, que no tiene nada que ver con Fran, a mí es un perfil que me parece muy interesante. Lo primero, me parece muy interesante porque es viejo conocido de Pacheta, es un viejo conocido de Pacheta que ha rendido ya muy bien con Pacheta, que a mí me parece un avión por banda también, y lo que yo veo de él es que es un extremo que puede dar también mucha competencia a Gonzalo Plata y que sobre todo también puede jugar, que esto ha jugado en ocasiones también en el centro del campo como media punta o como segundo delantero, jugando un poquito detrás del delantero, sé que tienes polivalencia también, tienes a un jugador que es muy buen extremo y tienes a un jugador que en ocasiones, cuando el entrenador lo necesite, puede también desplazarse un poco hacia el interior, hacia la medular, es un perfil bastante interesante, bastante polivalente como os estoy diciendo, como extremo es un avión en ataque, pero lo más importante, que es lo que yo valoro también mucho en los extremos, es que no solo corran hacia adelante, sino que también corran hacia atrás, hacen muy bien las coberturas al lateral, aguantan muy bien la posición, ayuda bastante en la faceta defensiva, que esto también es importante y más para una segunda división, no ha tenido mucha suerte en el Birmingham, allí me parece que estaba Caranca todavía, es que lo estoy tirando todo de cabeza, sabes, así soy yo, soy un cabeza y creo que con Caranca llegó a coincidir, pero no sé por qué no llegó a cuajar, no llegó a cuajar en el sentido de que no llegó a ser tan determinante obviamente como fue en el Elche, también es una liga diferente, es una competición diferente, en Championship sí que ha sido en ocasiones elegido pues uno de los extremos más destacados también de la categoría, de la segunda categoría inglesa, así que eso también implica que aunque no se haya logrado consolidar, aunque no se haya quedado definitivamente en el Birmingham, porque viene también con opción de compra, si no me equivoco, voy a chequear los datos que tengo por aquí, vamos a ver, correcto, viene también con opción de compra, pues me parece que es una buena opción, sobre todo, sobre todo, yo insisto, es un fichaje que ha pedido Pacheta, es un fichaje que ya conoce Pacheta, es un jugador del agrado de Pacheta, es un jugador que sabe lo que le va a pedir el míster y que el míster sabe lo que le puede pedir a él, que ha tenido su pico de rendimiento también en el Elche de Pacheta y ahora que está Pacheta en el Real Valladolid y pide a un jugador, pues vamos a darle también un poquito, un poquito, digo yo, un poquito también de cancha, un poquito de chance a este tipo de fichajes que a priori no gustan tanto como Kylian Mbappé, pero yo confío, yo confío en que Iván Sánchez es un muy buen jugador, es un muy buen jugador, yo le recuerdo en aquel Elche y me parecía, vamos, uno de los mejores extremos de aquella temporada, vamos, en cuanto a rendimiento que dio en el Elche, yo no juzgo por nombre, yo no juzgo por edad, yo no juzgo por estadísticas, juzgo por rendimiento que puede dar un jugador y el rendimiento que dio Iván Sánchez en aquel Elche, pues es para el marcar, para el marcar, confíen, de verdad, confíen. Pasamos a Josema, también otro jugador que ha pedido Pacheta, otro jugador que ha estado también a las órdenes de Pacheta, otro jugador que coincidió también con Pacheta en el Elche, pero pues oye, pues como no se llama tampoco pues Sergio Ramos, pues la mayoría de gente tampoco lo conoce mucho y pues ya dice que, pues pues que quién es Josema, que quién es Josema. Zubi, quién es Josema, pues esto igual, Fran Sánchez, quién es Josema, pues coño, Josema pues es un jugador, es que me ha dado mucha gracia, es un jugador de fútbol al que ya conoce Pacheta y que Pacheta le puede sacar también mucho rendimiento. Viene también con opción de compra procedente del Elche, este ya de forma directa procedente del Elche, ha habido intercambio de cromitos también entre Elche, Cádiz, ya sabéis, bueno, lo que pasa y lo que mola de este jugador es que es un central que se ha reconvertido también un poco en el último tiempo, en el último momento también al lateral izquierdo, en el lateral izquierdo está Mojica, que obviamente le va a plantar ahora Cara o Laza, que ha sido una de las salidas que lo vamos a comentar también, pero Josema pues no ha podido, no ha podido con Mojica, no le ha podido levantar el sitio, pero como central y como lateral izquierdo, ahora que tenemos a Nacho y a Raúl Carnero solo por el lateral izquierdo, tenemos también la alternativa Josema. La alternativa Josema como central izquierdo y la alternativa Josema también como lateral izquierdo en caso de que Nacho o Raúl Carnero o directamente Pacheta quiera apostar por este jugador como lateral, como recambio de Nacho, porque Nacho está a un nivel brutal esta temporada, pues oye, ahí tenemos la otra opción. Y el último, John Morcillo, pues bueno, que el nivel que hay, que aquí hay mucho nivel, es que el día de su pichaje pues el club le puso preguntas y respuestas a John Morcillo, venga, pregúntale lo que quieras, pues la pregunta que más se le hizo a John Morcillo era la de ¿te gusta la morcilla? Pues bueno, pues ¿qué vamos a decir de él? ¿Qué vamos a decir de él? Un crack. A ver, lo que hemos podido verle jugar, ha habido partidos, partidos, por ejemplo, el del Burgos, me parece que fue con el gol de Cristo, él es el que provoca un poco el penalti, él es el que provoca también un poco que la jugada se desencadene de esa manera, luego Cristo mete un golazo brutal en el partido contra el Burgos, pero yo el Morcillo estaba ya también ahí, estamos viendo que por banda izquierda, pues yo obviamente tengo predilección por Toni Villa, que además contra el Sporting se marcó señor partidazo, vístete Toni, por favor, que sigues desnudo todavía, y estamos a martes, y bueno, pues un recambio, un recambio que no pinta mal, John Morcillo, yo no le veo como titular, teniendo en cuenta, pues el nivel que está teniendo Toni Villa ahora, pero lo veo como una alternativa, lo veo como una alternativa, John Morcillo no ha tenido unas buenas últimas actuaciones, pero bueno, es un fichaje interesante, no tiene opción de compra por parte del Athletic, y pues bueno, pues uno que viene más a sumar, es que yo soy de los que piensa que todos los jugadores que vienen al Real Valladolid, pues decir, joder, es que no viene de una liga brutal, no viene de hacer unas estadísticas de puta madre, bueno, vamos a mirarnos también un poquito a nosotros, vamos a mirarnos también un poquito a nosotros, que tampoco tenemos un perfil de club ahora mismo, en cuanto a historia, obviamente sí, que somos uno de los más históricos, y somos un señor club en cuanto a historia, pero ahora mismo nuestro nivel en el Real Valladolid tampoco es tan atractivo, pues para que te venga Kylian Mbappé o Sergio Ramos o Gerard Piqué o Aubameyang arriba para que se ponga con Weissman, entonces bueno, vamos a saber, igual que pedimos que este nivel de jugadores sea mucho más alto, pues bueno, vamos a saber también cómo estamos y de dónde venimos ahora mismo. Estas han sido las cuatro entradas que ha habido en este mercado de fichajes, Monchu, Iván Sánchez, Josema y Joel Morcillo. Ahora vamos un poquito con las bajas, la primera, la del enlacen, a mí lo que me da pena del enlacen es que siendo uno de los jugadores más destacados como fue del Lugo, como siendo un jugador box to box, que yo lo considero, y más con la de bajas que hay en el centro del campo, entre comillas, porque al final se te quedan en cuatro hombres, se te queda Roque Mesa, se te queda Monchu, se te queda Aguado y se te queda Noir, el enlacen a mí me parecía una opción interesante y a tener en cuenta porque es uno de los pocos jugadores de estos cuatro que acabo de citar ahora mismo que sí que le veo la capacidad física de bajar y subir en una misma jugada, tener cuatro pulmones, como quien dice, un jugador box to box, un jugador muy sacrificado, que luego obviamente no tiene la calidad de Roque Mesa, no tiene tampoco la calidad de Álvaro Aguado, no tiene tampoco la calidad de Monchu, pero es una alternativa un poco más física que yo creo que habría sido interesante mantener. A mí lo que me duele de estos jugadores es que no se le haya dado oportunidad o no se haya tenido un poco de paciencia con él, entiendo que para que haya llegadas tiene que haber salidas también, pero me duele en cierta manera que no haya podido tener una oportunidad con la de paciencia que se ha tenido con otros jugadores, como es el caso también de Lucas Olaza, que vamos a hablar ahora de lo que pasa con el uruguayo. A mí lo del uruguayo, de verdad, lo de Lucas Olaza, yo creo que 17 puñaladas en la espalda me duele el menos, era un jugador que para mí la temporada pasada era un fichaje imposible de creer, imposible de creer, de verdad, que un jugador con el perfil y con el fútbol de Lucas Olaza viniese al Real Valladolid, que tuviésemos también la compra, que fuese a todos los efectos jugador del Real Valladolid, pues chico, de verdad, yo intentaba darle explicación a cómo el Celta era capaz de desprenderse de un lateral izquierdo así y ahora, pues a día de hoy, pues ya la he encontrado, ya sé por qué el Celta ha dejado irse a un jugador así, porque cuando no quiere rascar bola, es que no rasca bola, chicos, es que de verdad, me ponéis a mí, me ponéis a mí con la camiseta de Lucas Olaza a hacer ahí lo que hacía él por el lateral izquierdo, lo poco que ha hecho este año y yo creo que se lo habría mejorado, te lo estoy diciendo yo, que hace que no hago deporte, pues bueno, pues años prácticamente, bueno, me he apuntado al gimnasio esta semana, así que cuidadito, que estoy a tono y a ver si la temporada que viene llego ya para el Real Valladolid y decepción, la decepción, hermano, la verdad, a mí el enfado se me pasa muy rápido, si un jugador nos deja tirado tal, digo, joder, qué cabrón, tío, lo que nos ha hecho tal, tal, pero se me pasa al día siguiente o se me pasa a las horas, pero la decepción es lo que más tarda en curarse, por lo menos para mí, y Lucas Olaza ha sido una decepción brutal, ha sido una decepción brutal, quiero hablar también de Diogo Queiroz, que no ha logrado cuajar, lo poco que ha tenido, pues bueno, pues tampoco ha logrado asentarse, tampoco ha logrado mostrar que podría ser un jugador diferencial también en la zaga, obviamente, yo valoro, yo valoro de Diogo Queiroz, que no ha sido un jugador tampoco problemático, como por ejemplo, problemático entre comillas, como sí que ha podido ser Lucas Olaza, que ni estaba, ni se le esperaba, y se sabía que su actitud era mala, se sabía que sudaba del equipo, se sabía que sudaba de todo, pero Diogo Queiroz como que no ha dicho nada, como que por lo menos es la de, oye, pues mira, pues no me ha ido bien aquí, no he tenido oportunidades, tampoco la lío, en el vestuario, no liarla de ser problemático, sino decir en plan de, joder, pues voy a mostrar inconformidad, voy a rajar, voy a lo que sea, calladito, igual de discreto en el terreno de juego que fuera de él, y eso para mí es de agradecer, para mí es de agradecer, la verdad, y ¿qué nos queda? Baja de Rubén Alcaraz, pues bueno, Rubén Alcaraz era un jugador, era un jugador, para mí, con todo el respeto, que cuando vino del Almería, me parecía una locura en el Almería, de hecho, hice una noticia que en aquel entonces trabajaba yo para marca, hice una noticia de que tenía en el Almería mejor porcentaje de acierto, de disparo de faltas, uno de los mejores de primera división, me parece que estaba por delante de Messi, o no sé qué más, o algo así, y yo cuando le fichamos dije, bueno, pues Alcaraz, pues entonadillo y tal, puede estar bastante bien, alguna faltita ha tenido también que ha metido aquí, pero un tractor, para mí un tractor, o sea, era verle en el terreno de juego y me daban ganas de avisar al médico para ver si Alcaraz se movía o no se movía, o que le hiciese algo que me demostrase que estaba vivo, poquísimo recorrido con la pelota, lentísimo también a la hora de bajar, a la hora de subir, y chicos, yo qué queréis que os diga, a mí Alcaraz hace tiempo que me dejó de gustar como jugador, que me dejó de ilusionar, que me dejó de dar la sensación de que podría aportar algo al Real Valladolid, una de las fichas además que tenía, pues no era precisamente de las más bajas del equipo, y pues oye, se va a reencontrar con Sergio González en el Cádiz, que pues a ver si Sergio le hace retomar un poco el nivel, que por cierto, por cierto, en esta cuenta no se ha perdido tampoco el tiempo en hablar de Sergio González en el Cádiz o de lo que sea, como sí que se ha perdido, o como sí que ha perdido mucha gente el tiempo, a mí de verdad, los que entran, los míos, los que salen, que te vaya muy bien, y un placer amigo, ya está, por eso tampoco vamos a ir ahora a comentar a cada publicación del Cádiz, pues que os deseamos lo peor, chicos, de verdad, mira, el mundo del futbolista es así, el mundo del profesional es así, hoy estás en Valladolid, mañana estás en Cádiz, y pasado mañana estás en el Cartagena, como también ha pasado a los jugadores del Real Valladolid que aquí eran titulares, se han ido al Cartagena, o se han ido al Castellón, o se han ido pues al Pajaraplayas de Gandía. Chico, lo has podido hacer mejor o peor, pero ya está, es que te deseo que te vaya bien, de verdad, te deseo que te vaya bien, te deseo que logres los objetivos que tengas delante, y ya está, pues con Alcaraz igual, con Lucas Olaza igual, con Lucas Olaza igual. Me da pena, como ha salido el Real Valladolid, me da pena que haya sido tan mal profesional con este equipo, pero oye, chico, es tu profesión, es tu profesión, y yo no te voy a decir a ti cómo tienes que trabajar. Enhorabuena por lo conseguido aquí, y pues venga, a por más en el equipo al que te vayas. Crack, C de Sanemeterio, pues también otro que se va al Cádiz, a mí era un jugador que venía del Sevilla Atlético cuando lo fichamos, pues gestión MAG, que a mí, en el Sevilla Atlético, pues bueno, pues tampoco me parecía de los mejores, tampoco me parecía de los mejores del Sevilla Atlético en aquel Sevilla Atlético que hizo historia clasificándose para segunda división, aquel Sevilla Atlético también que nos metió 6-2, me parece que fue allí también. Cómo nos han untado la cara, es que nos han untado la cara mucho, tío. Me mola mucho además también el perfil oficial de Twitter de la Liga, me mola muchísimo que cada vez que pone algo de cualquier jugador, de cualquier equipo, es que el 99% de los casos es el Real Valladolid al que le han hecho gol o contra el que han debutado, con el que se han sacado todo, y solo hay un tuit al año, que es el que a mí me hace ilusión, que es el de el gol más rápido de la historia de la Liga, que es el único en el que no nos marcan un gol y en el que nosotros somos capaces de marcar un gol. Así que desde aquí, mis dieses también al community manager de la Liga. Y bueno, pues FD Sanemeterio igual, a mí ya hacía tiempo que ni fun y fa, ni fun y fa de verdad, nos hemos comido también mucho picador de estos de trabajito, hemos desperdiciado mucho talento, pues como Jota, como Aguado, que tampoco valía porque estaba cedido y no valía, y este chaval no era nadie, pues chicos, de verdad, pues tampoco te voy a decir que me alegre, pero tampoco me da pena que se vaya Sanemeterio, lo digo así de claro, pues un jugador que oye, lo que ha estado, ha dado lo mejor de sí y ha hecho lo que mejor ha podido, y ya está, pues tampoco voy a decir ahora, joder, Cádiz, menudo pufo te llevas, Rubén Alcaraz, menudo pufazo se está llevando también, coño, pues si le sirven a Sergio González, pues hay que se los lleve, y ya está, que también a mí me parece algo curioso, que yo todos los mercados de fichaje del Real Valladolid me ponía prácticamente a rezar así, para que no nos quitasen a los titulares, para que no se llevasen a Weissmann, para que no se llevasen, por ejemplo, pues yo que sé, a un El Yamic, para que no se llevasen, por ejemplo, a un Roquemesa, a un Aguado, o lo que sea, y este, pues nos han quitado a los suplentes, o sea, me parece que es el putísimo mejor mercado que ha podido hacer el Real Valladolid, se ha traído a Moncho, Iván Sánchez, Josema y John Morcillo, que me parece que mejoran, a Olazar, Rubén Alcaraz, San Emeterio, Elacen, Diogo Queiroz, Quique Pérez, que también hablaremos ahora de Quique Pérez, pues oye, me parece una sacada de mercado. Ayer también se hacía oficial, ahora que hemos empezado a hablar de Quique Pérez, la salida de Quique Pérez, también cedido al Elche también, con opción de compra, me cago en la Elche, Merche, la de jugadores que se nos han llevado. Pero bueno, Quique Pérez, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con Quique Pérez? Un jugador que a mí me ilusionaba mucho la cantera de aquel Promesas, tampoco me parecía que fuese el mejor de aquel Promesas, de aquella hornada del Promesas, para mí el mejor era Miguel de la Fuente, lo digo así de claro. Y bueno, pues Quique Pérez, pues sí, me ilusionaba. Se hizo con él lo de darle el dorsal de primer equipo, el 8, yo creo que como una pantomima, que fue una pantomima de aquel momento, porque estaba además el Real Valid en plena crisis, por llamarlo de alguna manera, de que parecía que los canteranos no valían. Caso de Doncel, caso de Robert Corral, que también se ha desvinculado del Real Valid y se ha ido a Polonia. Caso, por ejemplo, también de Miguel de la Fuente, como que no valían, como que no se les daba oportunidad, como que Sergio no contaba con ellos. Pasó la salida de Miguel de la Fuente, con todo el rollo este que a mí me interesa hacer o lo del juicio y tal, a mí me da putísimo igual lo que pase en los juzgados y demás. Para mí Miguel de la Fuente es un jugador del Promesas, que lo ha dado todo por el Real Valid, cuando ha vestido la camiseta del Real Valid, que no ha podido triunfar en el primer equipo y que a mí me hubiese gustado que pudiese por lo menos tener oportunidad. Ya no te digo que le ponga por decreto, pero por lo menos tener oportunidad, como por ejemplo creo que sí que ha tenido Quique Pérez. Y Quique Pérez a mí lo que me parece es que se le ha comido uno de aquellos jugadores al que no se le dio la oportunidad, que era Álvaro Aguado. Y que en el momento en el que Álvaro Aguado ha podido desatar todo su fútbol, pues Quique Pérez a mí, obviamente, para mí deja de tener espacio en este equipo. Porque mucha gente podrá decir ahora, bueno, pero como suplente, pero como no sé qué, pero como no sé cuál. Mira, chaval, pues yo como suplente tampoco veo a Quique Pérez. Te lo digo así de claro. No puedes tener tanto fondo de armario, como te piensas. Obviamente, pues la posición, el centro del campo, la medular, es la que más débil queda. En teoría, con Roque Mesa, con Moncho Aguado y a Noir, tienes a cuatro jugadores para dos posiciones. Y, bueno, la incorporación también de Iván Sánchez, si fuese necesario, que ya hemos dicho al principio de vídeo, que puede jugar por la medular, también puede reforzar un poco esa zona del centro del campo. Y, obviamente, también Joaquín, que cuando llegó era medio centro defensivo, se ha reconvertido a central. Pero Joaquín, también para un apaño, te puede hacer el apaño de jugar de medio centro defensivo o de medio centro, de pivote, lo que tú quieras. ¡Que Pacheta no juega con pivote! ¡Coño! Pues Pacheta se puede adaptar en un partido a lo que le esté pasando también a su plantilla. ¡Coño! ¡Que es que... ¡Uf! Así que nada, al final tienes seis perfiles, cuatro que son ya de forma fija, y tanto Joaquín como también Iván Sánchez, que pueden ser recambios. Parches, en teoría, pues tiene seis jugadores para dos posiciones en el centro del campo, que puede ser bastante interesante. A mí me parece que se ha mejorado lo que había. Obviamente, obviamente que se ha mejorado lo que había. Vamos a ver. Estamos ante el caso, para mí, de un mercado de fichajes excepcional para el Real Valladolid. Y digo que es excepcional porque a mí me parece que es de los pocos mercados en los que nos han fichado los puros suplentes, no titulares, como estábamos hablando también hace un poquito. Voy a poner... Voy a poner... Vamos a hacer el cambio. Voy a poner esto por aquí, ¿vale? Que es un grafiquito, un grafiquito que he sacado de aupapucera.com, la cuenta arroba aupapucera.com, que a mí me parece esto una sacada. O sea, yo no soy tan ordenado para nada. Que ha hecho, pues, un Excel con cómo quedaba la plantilla del Real Valladolid después del mercado de fichajes. Con todas las bajas, con si son de restricción, fin de contrato, cesión, traspaso, los rumores que ha habido, las altas también. Y, pues, se quedaría así un poquito la plantilla del Real Valladolid con Masip Roberto en la portería, Luis Pérez, Saidi Yanko, Fresneda también la opción, como vemos aquí, para el lateral derecho. En los centrales, pues, tenemos a Joaquín Kiko Olivas como central derecho, el Yami, Javi Sánchez, Josema como central izquierdo, perdón. Josema, que también puede pasar a lateral izquierdo junto a Nacho y Raúl Carnero. Luego, en el centro del campo, por Roquemesa Monchu, Aguado Anuar. Por la derecha, tenemos a Gonzalo Plata, Iván Sánchez, Herbías, pues, que no sé cómo le irá a Herbías, la verdad, porque hace tiempo que no sé nada de él. No sé si seguirá lesionado, si no está lesionado, si no rinde o tal. Yo hace tiempo que me he perdido ya de Herbías. Y Víctor Narro también, por la izquierda, Tony Villa, Morcillo, Hugo Vallejo-Uualdo y Oscar Plano, Sergio León, Weissman y Cristo en la punta de ataque. A mí me parece que no se queda una plantilla descompensada, que no se queda una plantilla que coge de alguna posición. Me parece que es una plantilla que si no pasa nada extraordinario, ahora viene Joaquín, se parte el ligamento cruzado, ahora viene Kiko Livas, se parte la rodilla, que si no pasa nada extraordinario y si no hay lesiones de larga duración, me parece una plantilla muy solvente. Y sobre todo me parece que a veces nuestra opinión no le interesa a nadie. Igual que a ti estás viendo este vídeo y no te puede interesar mi opinión. Pero yo creo que es una buena plantilla, que han hecho un gran trabajo. Que obviamente yo entiendo que no va a venir aquí Mbappé, que no va a venir aquí Cristiano Ronaldo, que no va a venir aquí Messi, que no va a venir aquí en el centro del campo a Huar en vez de a Noir y que no vamos a poner tampoco a Andrés Iniesta, que lo hemos fichado otra vez del COBE o del COBI o como cojones se diga. Y yo entiendo que es una plantilla que se ha hecho con la mejor predisposición y con los mejores jugadores con los que se ha podido contar y con los mejores contratos que se han podido ofrecer y con las gestiones que más han podido beneficiar al Real Valladolid. Que obviamente cuando entras tú en algún contrato, cuando entras tú en alguna negociación, hay dos partes. Y en alguna tienes que ceder un poco, en alguna vas a perder algo, en otras vas a ganar más. Pero bueno, yo creo que es una plantilla que para mí está bastante bien, está bastante ajustada para lo que maneja el Real Valladolid de dinero, para todo lo que hay y sobre todo también para todo lo que podría venir. No sé cuál es tu opinión, siento que el vídeo ha sido un poco extenso. Si has llegado hasta aquí al final, pues mira, eres mi putísimo padre, eres un héroe. Si has llegado hasta el final, pues déjame un emoticono de una foca. Déjame un emoticono de una foca en el comentario para que yo pueda ver que tú has llegado hasta el final y te pueda tener fichado. Y ya está chicos, este ha sido el vídeo. Espero que os vaya bien y joder, pues se ha quedado un vídeo bastante bueno, la verdad. Así que nada, hazme vuestra opinión de qué os parece esta plantilla, de qué os parece los fichajes, qué os ilusiona, nos ilusiona. Y pues ya está. No sé si se me ha olvidado pasar alguno, comentar alguno, lo que sea, pues bueno, pues me perdonáis y ya está. Chao, chao. 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 Gracias.